¿Qué onda perdida? Soy tu ex, el último De tus amores Me tomé el atrevimiento De mandarte flores Si las recibes Por favor sonríe Y no llores Y ya ves Perdida Uno siempre Vuelve a donde Lo quisieron No me bloqueaste Del whatsapp Y eso para mi es nuevo Me da pensar Que podemos Comenzar de nuevo ¿Qué onda perdida? Ya volvió el cabrón Que más te ha querido Y aunque no quiera saber De mí Te digo No te puedo olvidar Y la neta Tampoco es querido ¿Qué onda perdida? Te voy a listas Porque hoy te llevo a la banda Y no me voy a ir de tu casa Hasta que salga Hoy te quiero mirar Pa' que me digas En la cara Que ya no me quieres Que tú no me extrañas Y que bien mejor Esto ocupan Por tu cama Ay chiquitita Como la quiero Y dicen Y dicen que alguien Mejor compa No creo batallosa No se puede Mi compa Jerry Y puro grupo firme Yo ando perdida Ya volví el cabrón Que más te ha querido Y aunque no quiera Saber de mí Te digo No te puedo olvidar Y la neta Tampoco es querido ¿Qué onda perdida? Te me alistas Porque hoy te llevo La banda Y no me voy a ir De tu casa Hasta que salgas Hoy te quiero mirar Pa' que me digas En mi cara Que ya no me quieres Que tú no me extrañas Y que alguien mejor Está ocupando Tu cama Te ayudo La banda Delante Que se vale Tu cama No me extrañas De tu casa En mi cara Tu cama No me extrañas Te amo Gracias por ver el video.